Aquí estoy otra vez Aquí estoy Tocando puertas en tu casa nuevamente Vine a decirte que no vuelvo a molestarte Si eso daño va a causarte Por favor, dilo de frente Que te dijeron que yo tengo compromiso Fue mi suerte la que quiso El placer de conocerte Y hoy me despido de tu vida Mansamente digo adiós Va a ser difícil arrancarte No fue culpa de los dos Ay, adiós Te digo adiós Adiós, vida mía No olvides Que estaré esperando Hasta que vuelvas por mi amor Por favor, si tú me quieres Lucha contra el viento Que vivo desesperanzado He puesto en ti mi salvación Canta, grita y llora Corazón herido No te calles Dile a esa muchacha Que no hay más camino Que adorarla Canta, grita y llora Corazón herido No te calles Dile a esa muchacha Que no hay más camino Y adorarla Campoerías López Y Raúl Fragoso La salud Máñez Mancadiel Y Álvaro Cuello En Guajira Yo no sé Qué pasó Yo no sé Por qué has cambiado Si todo era diferente Si decidiste compartir todo conmigo Dime cuál es el motivo Para no volver a verte Yo sé que sigo mujeriego En otros tiempos No lo niego Soy sincero Algo te dijo la gente Y ojalá pronto te arrepientas Cuando sepas cómo soy Ya yo he pagado mis errores No te culpo No te culpo Ya me voy Ay, adiós Te digo adiós Adiós vida mía No olvides Estaré esperando Hasta que vuelva Por mi amor Por favor Si tú me quieres Lucha contra el mundo Que vivo Que vivo Que vivo desesperanzado Adorarla Hermen Carlos Núñez Carlos Núñez Y papito Fernández